Un blooper, señoras y señores, el video oculto de la Comay. Vamos a ver, ¿tú has visto alguna vez una mujer orinando de pie? ¿Qué? No. Pues vamos a verla. Se moja toda. Ustedes observan para que tú veas lo que pasó aquí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Mira, mira quién está aquí. ¿Qué es? Mire, Otilio Barrington, mi coño de cuca, no, mira, mira. Mira, Eddy, bueno la vez. ¿Cómo es eso? ¿Lo podemos ver otra vez? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Pasado de nuevo? ¿Otra vez? ¿Antes de que sacude? Señoras y señores, cogimos a bizcocho, infragante. Las malas palabras que nos dijo, pues. Vamos a verlo, vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo, porque Eddy se lo goce. Vamos a verlo. Mira, mira, mira. ¡Sacuda! ¡Sacuda! Ahora, ahora se da cuenta, mira. ¡Ahora! ¡Mira, mira! ¡Mira, Dorda! Bueno, Eddy, lamentablemente, hemos llegado al final. Bueno, Eddy, cuídate, muñeco, pórtate bien.